Y Tati Cantoral, devastada. Su salud está en riesgo. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Quédate a ver la nota completa. Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Clau Bigman. Y bueno, el tema de hoy es algo delicado. Ya que la producción de La Mexicana y el Güero está en alerta por un nuevo contagio que surge en un foro más de Televisa. Esta vez se trata de Tati Cantoral. Recientemente ya fue invitada al programa ¿Quién es la Máscara? Ahí ya había surgido un brote con Omar Chaparro, con Juan Basurita y Consuelo Duval. Se dice que fue contagiada por parte, pues, de sus compañeros. En este caso, nadie sabía nada hasta que ella regresó al foro a grabar y continuar con la producción de La Mexicana y el Güero. Y ahí es donde le hicieron un chequeo constante y el test, el cual dio positivo. Y Tati no le ha pasado muy bien, ya que en las últimas semanas su mamá falleció por este mismo padecimiento, el cual dio complicaciones. Obviamente, Tati se espantó muchísimo. Pero resultó ser que ella es asintomática. Ya que no presentó síntomas. La razón por la que se dieron cuenta fue por el constante chequeo que tienen que estar haciendo en la producción. De igual manera, pues, la mandaron a su casa para evitar contagios. Sus compañeros también se hicieron la prueba y hasta ahora han salido negativos. Pero bueno, todavía han surgido apenas algunos días. Y recordemos que este virus, pues, resulta ser que sale a los 8 o 15 días y es visible. Gracias a Dios, y Tati se siente muy bien. Es totalmente asintomática, por lo cual no presenta síntomas. Y entonces le está yendo, al parecer, un poco mejor que a su mamá. A sus familiares también ya les había dado. En el velorio de su mamá fue muy, muy privado por lo mismo, evitar más contagios. Pero bueno, algunos dicen que a todos nos va a tocar esta enfermedad. A mí, a pesar de haberme cuidado mucho, también me tocó. Y la verdad es que sí te asustas muchísimo. Y por supuesto, y Tati también. Imagínate, su mami falleció de esto. Claro que el temor fue realmente grande. Pero bueno, hoy se encuentra bien. La mandaron a su cuarentena. 15 días va a estar lejos de la producción. Lejos de las grabaciones. Lejos de sus compañeros. Y por supuesto, lejos de los foros de Televisa. Ella, actualmente, pues, se ha encontrado feliz de volver a la pantalla chica. Muy, muy feliz. Y, pues bueno, sus compañeros felices de trabajar con ella. Entonces, está siendo invitada en ¿Quién es la máscara? Está siendo invitada a una telenovela. Y también regresó por su parte a algunas plataformas como TikTok. En donde se recordó cuando le tocó cantar para la Guadalupana un 12 de diciembre. Y entonces, con su voz rasposa, cantó como medio raro. Fue la burla. Y ella, súper bien, con su humor de siempre, lo que hizo fue hacer como un remake de lo que fue esa canción. Y bueno, se encuentra entre lo que cabe y las situaciones actuales de su vida. Un poco tranquila y, pues, mejor. Esto fue La Noticia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, aquí en YouTube. Suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias!